El día jueves, toros de los hermanos García Támara, este año los muchachos se han reforzado, han adquirido también unos toros que van a estrenar en esta plaza y los toros que ellos tienen están en muy buen estado, bien gordos, bien descansados, que es lo más importante. Puede ser un año bueno para ellos, que pueden llevarse tú. Para el día viernes hemos traído una ganadería de Bolívar, más exactamente de Arjona, la ganadería Vista Hermosa de Juanchi Guerrero Más. El señor Juanchi Guerrero, la base de estos toros, son todos con procedencia de la ganadería del doctor Álvaro Oliver, ganadería La Valentina. Tiene unos excelentes toros probados y va a estrenar algunos toros. Aparte de eso, ayer adquirió los toros triunfadores en Arjona, que pertenecían al señor Regine de Boz y José María Barguil. Esos toros los adquirió para traerlos a Cintel. O sea, se han reforzado para traer una torada excelente y con placer a todo el pueblo sotiano. Para el día sábado tenemos a un ganadero de la tierra, descendencia cinciana, que es el señor Julio Espinosa, ganadería Santa Cruz, que parta aquí en el municipio de Cintel. De no Julio, viene de triunfo en triunfo. Triunfó en Arjona, triunfó en Planeta, acaba de triunfar en Montalíban. Es una ganadería que ha hecho con mucho esfuerzo y mucho cuidado. Ha seleccionado lo mejor que tiene en su ganadería para presentarlo aquí en el pueblo de Cintel. El señor Julio Espinosa. Para el día domingo, tenemos la ganadería triunfadora del año pasado. Los hermanos Cumprino Mendoza, ya ustedes lo conocen, también adquirieron unos toros en el interior del país como hicieron el año pasado para jugarlos aquí en Cintel. Lo mejor que tienen en su dehesa, a los toros adquiridos para el día domingo. Los hermanos Cumprino Mendoza. Para el día lunes, algo que viene siendo muy tradicional en estos últimos años, los hijos de Milo Cerro, ganadería triunfadora, que siempre ha quedado bien. Estos muchachos han echado la ganadería adelante. En estos momentos están muy bien organizados. Tienen los toros desganzados. No han estado, también están adquiriendo unos toros puros para ser traídos el día lunes aquí a Cintel. Y para cerrar, sin más ni menos que don Gabriel Carrillo, el amaneciado, que ya nos prometió que este es el año de, que va a volver a triunfar, ya ustedes lo conocen, un gran creador, uno de los peores ganaderos de la tierra. Señores, este es el cartel de las corralejas en Cincel. Quedan todos invitados, señores periodistas, muchas gracias por acompañarnos y estar en el lanzamiento de las corralejas. Y que vivan las corralejas de Cincel. Y que vivan las corralejas de Cincel. Gracias por ver el video.